Para la Red Global Canal 13 estamos con el profesor Percy León, que viene realizando una importante exposición de trabajos pictóricos en la Biblioteca Municipal. Cuéntanos sobre esta importante labor. Muy bien, este es. De todo, te agradeciendo por la entrevista y bueno, es para hacer la invitación a toda la comunidad armeña que visite la segunda muestra pictórica que está desarrollando la institución educativa parroquial Niño Jesús de Praga. Iniciamos ayer en la Biblioteca Municipal y estamos hasta el día viernes y el día 28 y 29 estamos en el acto de la catedral. Muy bien, un poquito sobre cómo es que se han logrado todos estos trabajos. Estos trabajos son el producto de este año. El año pasado iniciamos con el taller de arte, dando en este caso las temáticas de dibujo, de pintura y llegando hasta la cerámica. Este año tenemos un buen producto, una buena potencial en cuanto a lo que viene a ser pintura. Es por eso que invito a la población a la que puedan observar estos tipos de trabajos, que se está desarrollando en la institución. Para reiterar, ¿las técnicas que se utilizan en todos estos cuadros? Las técnicas tenemos en el nivel primario la acuarela, tenemos la tinta china, tenemos la témpera y los lápices de colores. En el nivel secundario tenemos lo que viene a ser la técnica de la témpera, la acuarela y la técnica clásica que viene a ser el óleo sobreviense. Bueno, hay bastante material humano, sobre todo en los niños y jóvenes, ¿no? Se descubrió bastante potencial en los alumnos del primario y de secundario, la cual en este caso faltaba darle en este caso la iniciativa y empujarles más a este campo artístico que viene a ser la pintura. Ahora ya particularmente en el desenvolvimiento como docente y como pintor también, ¿cuál es la experiencia que se tiene? Bueno, la experiencia que cuento viene a ser las exposiciones tanto nacionales y tanto internacionales, como la tenemos en este caso la de Holanda, tenemos la de Venezuela y lo último, ¿no?, que se realizó una muestra en Tokio. Y, bueno, nuevamente reitero la invitación para que puedan apreciar en este caso los cuadros de los alumnos de la institución. Y, bueno, nuevamente reitero la invitación, ¡Gracias! ¡Gracias!